Solo la vea de Enrique del Pino. Fue el hombre al que tú no ves y la anda resuelta. O sea, que él no me quiere contestar. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, que al menos hacemos un gran equipo. Pero yo creo que lo mejor es que pintemos nuestra raya. Yo soy su empleada y usted es mi jefe. También, amén. Eres imbécil. Tiene que decir eso. Pero yo sé muy bien que te la andas ofreciendo. Te juro que te vas a arrepentir. Libre para amarte. Con la actuación especial de Gloria Treni. Eduardo Santamarina. Gabriel Soto. Y un gran elenco. ¿Tú crees que debería me dejarme hacer un pensé? ¿Cómo estás? Discúlpame, discúlpame. Por favor, discúlpame. Ay, chingados. Como si no fuera suficiente todas las broncas que tengo. Ay, animal, pero qué bueno estás. Gracias, mi amor. Apúrate, se me meten por delante y se me rima por detrás. ¿Paradas continuas? ¡Celado! ¿Pero de qué estamos hablando? ¡Taxi! El nuevo cómico del amor. Libre para amarte. Estreno es el lunes 26 después de Porque el amor manda. ¡Taxi! ¡Taxi!